Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos tocó visitar un restaurante que se encuentra ubicado sobre el Boulevard Díaz Ordaz, enfrente del Palacio Municipal. Este restaurante es originario de la República Libanesa, los dueños provienen de allá y actualmente cuentan con cinco restaurantes, dos en Tijuana, dos en Ensenada y próximamente uno en baile. Pues quisiera contarles un poco de lo que consta la Prima Libanesa, es una combinación de diferentes países, tanto Egipto, Siria, Turquía, ¿sí? Es una comida mediterránea con un toque francés, ¿sí? Y pues el día de hoy vamos a probar lo que viene siendo un platillo, un platillo originario de allá, que viene siendo el plato olíbales, ¿sí? ¿Qué es este? Y es este que es mi gente, ¿sí? Esto que ven aquí se llama cocoque, ¿sí? Es su sabor, me dicen que es un poco, este ácido, es una crema ácida, pero depende del paladar de cada cliente, así que sin más preámbulo vamos a probarlo y posteriormente posteriormente les vamos a contar nuestra experiencia. Muy bien amigos, pues después de haber disfrutado del platillo típico libanés y árabe, nos vamos con una nueva experiencia. Para nosotros fue algo muy nuevo, ya que nunca habíamos venido a un restaurante de comida libanesa. En este caso probamos lo más típico, ¿sí? Lo que es el taco, este árabe y lo que es este, la comida tradicional de la república libanesa. Para serles sinceros, yo me llevé una gran experiencia con el taco árabe, ya que lo sigo asimilando, ¿sí? La combinación de, 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 de todos los ingredientes no se los podría explicar, ya que aún lo sigo asimilando, pero les podría decir de que es una combinación de sabores, una explosión de sabores en el paladar. Y si les gustaría venir a probarlo, se lo recomendamos, se lo recomendamos y este, le recomendamos el taco árabe, está muy bien. Y bueno, después de eso creo que, siento que ya hasta hablo en el árabe. Muy bien amigos, y si les gustó este video, denle deditos arriba, síganos en Facebook, Instagram y MySpace. Ah, no, no es cierto, este, Alak Haqbar, Alak Haqbar.